poder cruzar ansiosa usted dónde es que se va a hacer a paraguay cuando fue la última vez que usted habló y el año pasado el marzo los primeros días marzo después ya no no pude viajar usted ahora intentó cruzar y que le dijeron bueno ahora yo no pregunté todavía ahí pero yo vine el sábado el domingo y no sabía nada cuando se iba a abrir y anoche escuché las noticias que hoy se abría y a las nueve iba a tener un acto y después se abría el puente pero hasta ahora no sé usted mantiene comunicación con su madre le dijo no 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 ahora no le dije nada pero seguro que si mi hermana si sabe seguro que me va a estar esperando entonces usted le quiere dar una linda sorpresa a su madre muchas gracias señora